La arena, a ver, ¿sabes que se te pega toda? Ay, sí. Sí, la arena. No me gusta la Daniela, porque se me pega toda. Mira. Quítate, María. ¿Me caigo? Quítate, María, Julia. La fuente. Llame, Yoku. Como decía, Yana. Van a salir. Nomás agárrate fuerte. No, vea, ya es neta. ¿Qué pasó? Ahí va con dos hijos. ¿Cuánto se le gana? ¿Y él no va a ganar? ¿Te vas a sentar en esta cosa? No, esto se puede. Daniela, esto es su, ¿no se dobla? No, esto es cosa. Mira, mira. Ay, mamá. Mira, aquí, aquí. Ay, me cae una pierna en la cola. Demasiada, María José, gracias. ¿Te puedo abrir yo? No. Ay, Dios, yo te quería ir con un minuto. ¡Guau! Gracias. Estoy en alto este pedo con humor. Te pago el test para abajo. ¿Podemos sacar un minuto? Ya te iba. Dale. Si le voy a dar, perra. Por adentro es más fácil. ¡No! ¿Qué? De nada. ¿Me asusten? ¿Me tiemblan las manos? Si le levantamos un palo se cae. ¡Eres puru! ¡Eres puru! ¡Dame puche, dame puche! Pues no, dice ahí. No se suban. Sí, mamá. ¡Eh, se está moviendo! ¡Se está inclinando! ¡Ah! ¡Papur! ¡Eres puru! ¡Eres puru! ¡Ya, salga hasta arriba allá ahí! Sí. Dale. ¡Sí! 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 no nos vamos a caer porque dios está con nosotros estamos más cerca del cielo porque por la orilla me da miedo